Edición número 70 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El año pasado no hubo actividades este año. De a poco se vienen confirmando cuáles van a ser las actividades, como decíamos, para la edición número 70 de la FNE. Y ya hay muchas escuelas que vienen trabajando, por ejemplo, para la muestra que se va a hacer en la Ciudad Cultural de Las Carrosas con los protocolos correspondientes. Y nuestro compañero Christian Mamani está en el Carmen para ver cómo está trabajando la escuela técnica de esta ciudad. Christian, ¿cómo andás? Te escuchamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Nico? Nosotros en el Carmen, sí. Vamos viendo qué escuelas están trabajando para esta exposición que se va a realizar en Ciudad Cultural con respecto a la construcción de carrozas. En este caso, la escuela técnica número 1 del Carmen no va a realizar la carroza para esta presentación, pero para tener más detalles vamos a dialogar con el regente de Cultura, el licenciado Juan Carlos Casasola. Bueno, licenciado, muy buenos días. ¿Qué decidieron ustedes con respecto a la fiesta nacional de los estudiantes y a esta exposición de carrozas que se va a llevar a cabo en Ciudad Cultural? Hola, buenos días, buenos días a la audiencia. Sí, con el equipo directivo decidimos no construir la carroza en función de los tiempos acotados que tenemos y toda la planificación y el esfuerzo, tanto económico como el recurso humano que lleva a realizar este emprendimiento y consideramos que los tiempos son muy escasos. En función de eso, bueno, decidimos no hacer la carroza. ¿Están realizando otro tipo de tareas en los talleres? Sí, 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 seguimos con los trabajos, bueno, curriculares, normales, que se viene haciendo, pero también tenemos algunos trabajos con salida a la comunidad. Distintos trabajos con, por ejemplo, el tema de los chicos están fabricando un triturador de plástico en la municipalidad para poder reciclar las botellas de plástico, los PET. Hay otros chicos que están haciendo sillas de ruedas para unas personas de acá con discapacidades del Carmen y otros trabajos. Con respecto a la elección reina, ¿qué decidieron? Ese tema lo estamos charlando, estamos analizando el lugar, el espacio físico para cumplir con los protocolos de bioseguridad, así que todavía no sabemos si lo vamos a llevar a cabo o no. Bien, con respecto a las disposiciones del gobierno de la provincia para controlar el cambio de vacunación contra COVID-19, si no es que ustedes están realizando este control en el establecimiento. Todavía no lo estamos haciendo, estamos esperando, si bien está el decreto, pero necesitamos la instrumentación de cómo se va a llevar a cabo ese control. Pero cuando nos lleguen esas directivas, sí, sí, lo vamos a llevar, lo vamos a controlar. Sin embargo, comentando con el personal docente, la mayoría, la mayoría se ha vacunado, inclusive dos dosis, casualmente también con los chicos hoy, hoy a la entrada cuando tomamos la temperatura y aplicamos el alcohol, una adolescente, una alumna, me comentaba que le dolió el brazo porque se había vacunado. Es decir, en base a esto, así estimativamente, podemos decir que la mayoría de los colegas se ha vacunado. ¿Pensás un 90%? Sí, sí, un poquito más, puede ser. Son muy, muy, muy aislados los casos que yo sé que no se han vacunado. Sí, un poco más de 90%. Perfecto. ¿Hubo cambios luego del receso invernal en cuanto al dictado de clases, burbujas y todo lo que se venía trabajando en pandemia? No, 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 se está trabajando del mismo modo que lo hacíamos antes del receso, con burbujas, los burbujas A y B, y en algunos casos con tres burbujas debido a la cantidad de alumnos que tenemos en cada curso. El tema del distanciamiento, los espacios, la toma de temperatura, la aplicación de alcohol, barbijo, eso se sigue cumpliendo tal cual estábamos haciendo antes del receso escolar. ¿Cómo van a terminar el año o cómo van desarrollando las clases en este tiempo de pandemia en el 2021? Bueno, obviamente nos ha afectado el tema de las clases virtuales, más que nada, debido a que tenemos nosotros alumnos que no tienen los recursos tecnológicos para poder seguir la virtualidad, sin embargo, los profes instrumentan otras medidas, como dejar fotocopias, dejar cartillas, los chicos por ahí vienen a hacer algunas clases de consulta mínimas, se lo va charlando, se lo va, vamos instrumentando a medida que surgen esas problemáticas. El tema de cantidad de contenidos también seguramente se va a ver disminuido debido a los grupos A y B, pero respecto del año pasado que era totalmente virtual, este es un gran avance y hemos mejorado tanto la cantidad como la calidad de contenido que estamos dictando. Bueno, Nico, Nancy, escuchaba a la Zazola, quien es regente de Cultura de la Escuela Técnica Nº 1 de la Ciudad del Carmen.